Tercer lugar con 212 puntos, 212 puntos para la Asociación de Vivienda, Utupara Avanza y su carnaval de Moucayacta. La Asociación de Vivienda Utupara Avanza procede a hacer entrega de manera simbólica del premio que tiene que recoger en la municipalidad la Asociación de Vivienda Utupara Avanza. La Asociación de Vivienda Utupara Avanza La Asociación de Vivienda Utupara Avanza La Asociación de Vivienda Utupara Avanza Y rompesen las palmas de todo el público ¡Fuerte el aplauso y ahí se levanta la bandera amarilla Lo que significa que están acercándose al tiempo límite Carnaval de Maucallanta, cargo de la Asociación de Viviendas ¡Ucupar avanza! ¡Fuerte el aplauso y ahí se levanta la bandera amarilla ¡Fuerte el aplauso señoras y señores! ¡Fuerte el aplauso! ¡Gol!